Muy buenas pacientes y bienvenidos a la Infecta Consulta de Doc, vuestro asistente médico de confianza en YouTube. Hoy hablaremos de cuánto me mide el rabo, digo de Jedi Fallen Order 2, la secuela del que para mí es uno de los mejores juegos de Star Wars con gran diferencia. Antes de comenzar dar las gracias a Marty Falgueras, que como buen paciente me chivó la noticia, nada más salir y a su petición y la de otros, aquí está el vídeo recopilando todo lo que he podido leer sobre el tema. Para nadie es un secreto, o no debería serlo, que la primera entrega de Jedi Fallen Order ha supuesto un tremendo éxito para Electronic Arts, y desde hacía tiempo se rumoreaba el posible devenir de la segunda entrega. Patrick Brenn, quien fue jefe de Halo Multiplayer en 343 Industries, quien anunciaba en Twitter su regreso al estudio. Me complace anunciar que hoy es mi primer día en el equipo Jedi como diseñador senior de encuentros en Respawn. Estoy emocionado de volver a Star Wars y ponerme a trabajar con este increíble equipo. Esto es lo que decía públicamente el diseñador que participó como desarrollador en numerosos proyectos de Star Wars, incluidos varios juegos no anunciados que no llegaron a puerto finalmente. Sin hacer spoilers, el final de la primera entrega quedó bastante abierto como para poder retomar la historia en un punto determinado, pero es cierto que mientras hacía vídeos de Lego Star Wars de Skywalker Saga, en alguna ocasión leí que existían rumores de protagonizar la aventura con una alienígena femenina, lo que no me disgustaría en absoluto especialmente si fuese ir con una Twi'lek. Según los rumores, Jedi Fallen Order 2 se desarrollaría aún en el escenario de la Guerra Civil Galáctica, años después de la Orden 66, pero, según fuentes, buscarían alejarse de la saga Skywalker, evitando a toda costa que el protagonista forme parte de la Alianza Rebelde. Si conocéis el canon, sabréis que algunos Jedi tomaron la iniciativa durante estos años y colaboraron abiertamente con la Alianza Rebelde, como haría Ahsoka Tano, al igual que Ezra Briger, antes que Obi-Wan y Luke Skywalker. Personalmente, a mí también me gustaría que la historia se aleje un poco del canon, en el sentido no de que no pertenezca a la historia oficial, sino que no se acerque tanto a lo que ya hemos visto una y otra vez. Quizás darle un nuevo protagonista que sea sensible a la fuerza, ahora que el mapa de los niños sensibles ha sido destruido, estaría bien para posteriormente encontrarnos con personajes de la primera entrega. Por otra parte, también hay malas noticias, y es que EA confirmó que no habrá nada que informar sobre nuevos títulos de Star Wars hasta el próximo año, lo que deja fuera de la ecuación cualquier anuncio de Star Wars Jedi Fallen Order 2, el cual no es el único juego que esperábamos según los rumores, ya que tendríamos cercanos varios anuncios de juegos rumoreados como serían el juego del Mandalorian y el del mundo abierto que prepara Ubisoft. Además de estos, tendremos en 2022 Lego Star Wars The Skywalker Saga y el maravilloso remake anunciado para PlayStation 5 The Knights of the Old Republic. Y eso si no me dejo ningún otro título en el tintero, pero la verdad que pinta muy bien el futuro del universo galáctico en nuestras consolas. Paciente, dime ahora tú en los comentarios cuál es el juego que más ganas tienes de tener en tu estantería de todos los que hay anunciados o por anunciar. Yo sin duda jugaré a todos aquí en el canal en vuestra consulta de confianza porque soy un puto friki de cojones y no dejaré pasar la oportunidad de una buena viciada a estos títulos. Quién sabe si en esta nueva entrega veremos a Yoda, Grogu o Yaddle o incluso el mismísimo Queen Lavos. De momento solo nos queda esperar porque tiene pinta de que esto irá para largo y quizás hasta finales del año que viene no tengamos noticias o imágenes oficiales. De momento solo podemos confirmar que el videojuego está en desarrollo y que Patrick ha regresado al equipo para trabajar junto a un increíble team. Seguiremos informando, pacientes, chao, 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 chao.